No más, entretanto soy Me he olvidado quiénes los delineos del de facto Me ha dictado la razón Cantar en un repugio el genocidio, el genudato Porque no olviden, porque recuerden A unos que hoy mismo se quedan en grado Suelen tal vez la impunidad Del perro guardián Por los que eligen quién es gobierno Porque en mi hija el control de este infierno también Sobre tu extensión Latina nació No, 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 no No, 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 no Que ha desviado el rumbo de martires y de santos Encontrando por cuestión Cantar en repudio el genocidio ejecutado Por los más chicos, por los que vienen Por los que hoy mismo se engendran Sueren tal vez la impunidad Del perro guardián Por los que eligen quién es gobierno Porque indica el control de este infierno también Sobre tu extensión Latina Nación Latina Nación Latina Nación Latina Nación Latina Nación Latina Nación